Acompáñanos en esta nueva aventura, ahora descubriendo la magia de la hermosa, misteriosa y vibrante Ciudad de México. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Ese verdor es el que nos espera en el huerto Roma Verde, que se encuentra ubicado en la calle de Jalapa, en la colonia Roma. Paco Ayala será nuestro guía por este maravilloso proyecto que da verdor, educación y conciencia ambiental en el corazón de la ciudad. Qué peligro estar aquí desayunando con ustedes y estar listos para prepararnos. Estamos emocionados de ir contigo. Sí, pinta súper bien el día. ¿Quieren un pan? Sí. Después de una rica plática, nos vamos para el huerto, donde Paco nos llevará de la mano a conocer las recicletas, la composta orgánica y la variedad de verduras y sorpresas que alberga este hermoso lugar. Hola, Lib. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mira, te quiero presentar. Hola. Hola, mucho gusto. Hola, Ana. Hola, Ana. Hola, Ana. Lib, aquí es la experta, la coordinadora del huerto y obviamente la que nos enseña todos los días a cómo cultivar y cosechar. Qué padre. No, pues esto está increíble. Como que se me está antojando, ¿podremos hacer una ensalada? Claro que sí. Estar rodeada de tanta vida y naturaleza en medio de la ciudad es una experiencia única. Poder crecer tus ingredientes, verlos florecer, cosecharlos y llevarlos frescos y palpitantes a la mesa es una experiencia deliciosa y sorprendente, llena de sabor y vigor. Pues qué delicia estar aquí y nada más poder tomar lo que queramos del huerto y luego ya casi, casi comérnoslo. Sí, no, la verdad que bueno que cosecharon aquí con Lib, unas lechugas, unos pepinos, un pepino africano que también vamos a descubrir. Vamos a descubrir, a ver qué es, ¿verdad? Vamos a cocinar, ¿no? Exactamente. Sí, mira, te voy a empezar a dar a ti, Gonzalo, lechuga. Vamos a probar lo que hicimos, ¿no? No, pero a ver. Pero hay que agarrar como algo con pepinito, una flor. Oigan, ¿y si brindamos con la ensalada? Bueno, vamos, ahora sí, con lo que sea, ¿verdad? Salud, sí, felicidades. Y continuando con el tema verde, ahora estamos en lo que es el jardín principal del Museo Dolores Olmedo. Hoy vamos a preparar unos tacos de berenjena al pastor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tres berenjenas, seis piezas de chile guajillo, una taza de jugo de naranja, necesitamos media cebolla, dos jitomates que yo ya previamente hacé en el comal, necesitamos un diente de ajo, una cucharada de orégano, una cucharada de comino, 60 gramos de achiote, una pizca de pimienta blanca, media taza de vinagre y una raja de canela. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a dejar que se cocine hasta que esté totalmente suavecita la berenjena. Yo aquí le voy a poner una tapa y ahorita regresamos para que les enseñe cómo montar el plato. Bueno, pues espero que disfruten esto, es algo que además preparamos con tus berenjenas, que además sabemos que son de los mejores ingredientes siempre cuando tú lo cosechas. Y son unos taquitos de berenjena al pastor, entonces es como un platillo muy vegetariano. A ver si les gusta, aquí hay limoncito y aquí hay salsa también para que... Sí, 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 cómo no, se ven deliciosas. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas, verdes roma. Pienso y siento verde, fresco, tierra. Las historias de la ciudad se fundan con las hojas del árbol de mi vida. Hojas que se vuelven libros que cuentan en colores y sabores. Historias sabrosas. Gracias.